Cafa, Agua Pura del Valle y Multimercado Camiruaga presentan Canal 23 Noticias. Y bien, para comenzar, a finales del mes de enero, en el principio de año, se declaró un incendio, lo que provocó en la Herta Roja, en nuestra comuna y en la provincia de Colchagua, en el sector de Pidihuenco Alto, en nuestra comuna de Chimbarongo, lo que arrasó con más de 50 hectáreas y tuvo a los distintos equipos de emergencia comandados por CONAF combatiendo esta emergencia. Desde Pidihuenco Alto, la ONEMI declaró alerta roja por el incendio forestal, que ya hasta la fecha de hoy lleva más de 430 hectáreas consumidas de vegetación nativa. A mis espaldas podemos ver un helicóptero de CONAF, el cual se encuentra aterrizando para la posterior carga de combustible, mientras que en este punto otro helicóptero de CONAF va a despegar para iniciar la extracción de agua, para posteriormente trabajar en los distintos cerros que se encuentran los focos activos del incendio forestal, que como dije anteriormente, lleva más de 430 hectáreas consumidas de vegetación nativa hasta la fecha del día de hoy. Incendio forestal en Pidihuenco Alto supera las 430 hectáreas de vegetación nativa consumidas por el fuego. En el lugar trabajan 6 aviones y 6 brigadas terrestres, las cuales han hecho todo lo posible para poder controlar este incendio. También trabajan equipos de emergencia como CONAF, bomberos y carabineros. Además se cuenta con la presencia de pilotos chilenos y de otras nacionalidades, los cuales en diferentes turnos realizan labores de pilotaje aéreo en helicópteros con el propósito de apagar los focos activos de fuego que hay en la zona. El incendio se encuentra activo según el siguiente detalle. Sector 1 activo en media a alta intensidad, en fuerte pendiente ascendente, al igual que el sector 6, sector 2, 50% controlado con puntos calientes interior y borde y 50% controlado. Sector 3 y 4 controlado, el sector 5, 50% controlado y 50% contenido con puntos calientes en interior y perímetro. Mientras tanto, que el monitoreo nocturno indica que bomberos de Chimbalongo informa que mantuvieron sin novedad durante la noche. Bomberos San Fernando continuó realizando patrullajes en el sector, de igual forma sin presentar novedades. Por otra parte, Carabineros de Chile realizó rondas preventivas y mantuvo personal en todo momento en el sector de incendio en caso de ser necesario. Los recursos que contó CONAF para el día de hoy fueron 3 técnicos saliendo a las 6 de la mañana, 7 brigadas saliendo a las 7 am, 3 camiones al Jive saliendo a las 7 horas, 2 helicópteros saliendo a las 7, 2 helicópteros saliendo a las 9 de la mañana y 2 helicópteros saliendo a las 10 de la mañana. Bueno, finalmente aprovechar esta oportunidad de enviar un mensaje, que es el mensaje que hacemos siempre, el cuidado, la prevención. En Chile no tenemos incendios naturales, todos son provocados por las personas, con intención o sin intención. Entonces, por favor, ojo con las colillas de cigarro, ojo con estar haciendo trabajo, por ejemplo, cuando el famoso galleteo a las 3 de la tarde, ojo con las faenas de los campesinos, ojo, si usted va a salir el fin de semana de camping y va a hacer un asadito, mejor lleve algo frío, coma el asado en la casa, ¿cierto? Tenemos que cuidar los recursos naturales, o sea, hoy día el cambio climático llegó para quedarse, tenemos mucha temperatura, humedad relativa muy baja y un combustible muy, muy seco, que eso es lo que promueve los incendios forestales. Así que, insisto, por favor, prevención, prevención, prevención. De enero nos saltamos al mes de marzo, donde en los primeros días de marzo se realizó el regreso presencial a clases en distintos jardines, colegios y escuelas de nuestra comuna, provincia, región y país. Lo que fue, después de dos años de la pandemia COVID-19, lo que había hecho la modalidad telepresencial a presencial en este año 2022. 8.40 de la mañana, a mis espaldas, el Complejo Educacional de Chimbarongo, hoy, miércoles 2 de marzo, recibe a los estudiantes después de dos años de pandemia. Conversamos con apoderados, con el director del servicio local y con el director del SECH, sobre este regreso a clases, para ver qué opinan. Y que este año sea, para todo el sistema educativo y en todos los efectos, sea un año muy bueno. Y que este retorno a clases, tan anhelado, tan deseado, tan esperado, se mantenga, ¿no es cierto? Y no haya ningún brote epidémico y podamos continuar el año completo y así cumplir con todos los objetivos propuestos para este año, con los alumnos, con los papás y, obviamente, con todos los profesores y asistentes de educación. Yo quiero felicitar a todos nuestros apoderados por la confianza en nuestra institución, en nuestro proyecto educativo. Tenga la seguridad que nosotros hacemos el 100% porque todo salga bien. Pero necesitamos también, ¿cierto?, del apoyo de ustedes, ¿cierto?, y de los alumnos para que el sistema se pueda mantener. El sistema, ¿cierto?, de retorno a clases, de las clases presenciales. Porque son sumamente necesarias, sumamente importantes. Y, sobre todo, el cumplimiento, ¿cierto?, de todos los protocolos. Les pedimos a los apoderados. Si algún chico, de pronto, ¿cierto?, está con sufrir la casa, no lo manda a clases. Esperemos que esté bien, ¿cierto?, y luego lo enviamos. Porque con pocos alumnos, con dos o tres alumnos, ¿cierto?, por curso que estén enfermos, se suspende, se cerra el curso o, si son dos más cursos, se cerran los establecimientos. Y nosotros no queremos que eso suceda. Tenemos una gran cantidad de alumnos, ¿ya?, y quiero felicitar a los que regresaban el año pasado porque también tuvimos un número importantísimo de muy buenos resultados para la vida universitaria. Realmente, ¿cierto?, me siento muy contento. ¿Qué opinas de los protocolos en este regreso a clase presencial obligatorio? Mira, de partida yo creo que no están las condiciones como para entrar a clase porque los contagios se han disparado últimamente, o sea, sobre todo el mes de febrero, ¿ya? Creo que igual es como una obligación que los niños puedan venir a clase para un poco hacer, sociabilizar, que es fundamental. Pero yo prefiero, en el sentido de que estén en la casa, a que se puedan contagiar y contagiar a la familia con más edad, como de repente algunos viven con los abuelos, que igual hemos escuchado en la televisión que han habido muchas muertes. Pero ya está, o sea, los protocolos se están cumpliendo, toma temperatura, alcohol gel, distanciamiento social en las salas. Pero, ¿qué pasa con esas salas que igual hay alumnos con 40, o sea, salas que tienen más de 40 alumnos? Claro, se supone que ahora el SECH, salas que implementaron, son ya con menos cantidad de alumnos. Sí, yo creo que por parte del Ministerio de Educación se equivocaron este año, deberían hacer un aforo más limitado y hacer una doble jornada de clases, o sea, una en la mañana y otra en la tarde, para que así hubiesen menos alumnos en cada sala. Porque así los niños están, imagínate, en el colegio están nueve horas, con mascarilla, para almorzar igual tienen que sacarse la mascarilla, o sea, como que en verano subieron los contagios y eso que no estaban encerrados, no estaban en clase, o sea, no sé, ojalá que no sea así. Pero ya está y hay que acatar las normas del Ministerio y, por un lado, es bueno para los niños para sociabilizar. Y ojalá que esto no siga avanzando y salga todo bien este año, o sea, y pare la pandemia. Estamos desplegados en todos los establecimientos del territorio, entregando a los alumnos un kit de útiles escolares, también vamos a hacer entrega de un kit a los docentes y a los asistentes de educación, de esta manera con una inversión bastante importante, alrededor de 25.000 unidades de kit, alcohol gel, hemos invertido también en todo lo que dice relación con el tema del COVID, alrededor de 400 millones de pesos, en total, en total, con todas las inversiones, alrededor de 700, 750 millones. De esta manera que estamos en todos los colegios, dándole la bienvenida a los alumnos, muy contentos por esta tremenda asistencia que hemos percibido hoy día acá en el SECH, en el Colegio de Chimbarongo, en el Liceo de Chimbarongo, todos los alumnos muy entusiasmados con el inicio del año escolar, muy contentos, muy entusiastas con la vuelta al colegio. Así que muy contentos con eso. Sí, la mayoría, y los apoderados también que están afuera, muy contentos de que los alumnos ya puedan volver al colegio. Buen día, ¿qué le parece estar reír a esa clase? No, bien viejo, o sea que igual mi hijo venía un poco nervioso, pero igual ahora ya le dije algunas cosas de lo que se trataba primero medio, y viene tranquilo. ¿Qué es usted de los protocolos que impulsó el Ministerio de Educación? ¿Cree que se van a llevar a cabo correctamente? Mira, mientras se lleguen a cabo en forma correcta está todo bien, todo bien positivo. ¿Se regresa a clase presencial obligatorio? Sí, igual un poquito incómoda la entrada, larga la cola, no sé si estarán pidiendo espacio de movilidad o algo. No, están haciendo control sanitario a los alumnos, con alcohol. ¿Alcohol y temperatura? Temperatura, ah, ya, pues sí, venimos a dejar las regalonas como primer día. Mire, primera vez que me ha tocado venir acá, porque es el primer año que está la niña aquí en el licor, así que igual es sorprendente. ¿Qué opinas de que el regreso sea obligatorio este año? Por un lado igual es bueno por el sentido de que aprenden más, igual estos años que estuvieron en casa, como que igual estuvieron medio colgados con el tema de aprendizaje, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y sobre los protocolos? ¿Qué opinión tiene? ¿Cree que se van a implementar de buena forma? Eso no sé todavía. Desconozco los protocolos del liceo hasta el momento. Sin duda este retorno a clases está lleno de desafíos. Por primera vez, luego de dos años, recibimos nuevamente a nuestros 800 alumnos. Muchos de ellos vivimos hoy día asustados, con la incertidumbre, lo mismo a nuestros apoderados. Sentimos que es un sentimiento tan normal, porque muchos de ellos no han salido de sus casas durante esta pandemia. Como colegio, al igual que el año anterior, estamos tomando todas las medidas y protocolos sanitarios para evitar brotes dentro de nuestro colegio. Ustedes se dieron cuenta, al ingreso tenemos la desinfección de calzado, luego alcohol gel y además también tomamos la temperatura. ¿Cuáles son los protocolos que tienen en caso de algún brote, si se llega a dar? Bueno, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Educación, si es que llegas a haber algún contagio dentro del curso, la persona que es de PCR positivo se tiene que ir a cuarentena y así también las personas que estuvieron dentro de la sala de clases en menos de un metro de distancia, también deben tomar esta cuarentena preventiva. Ahora, nosotros como colegio tenemos que ir evaluando cómo va la situación para ver si consideramos si más de esos cinco estudiantes se van a cuarentena o lo hacemos con todo el curso. Todo depende también de cómo vayan las medidas sanitarias y cómo esté evolucionando esta pandemia. También en el mes de marzo y a pocos días de haber asumido el nuevo gobierno de la administración del presidente Gabriel Boric y en la conmemoración del Día Nacional del Bosque Nativo, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela Pantrec se trasladó hasta la localidad de San Juan de la Sierra a la visita del bosque nativo esclerófilo del sector, donde pudo juntarse con diferentes dirigentes sociales y autoridades tanto de la comuna como de la región. En la conmemoración del Día Internacional de los Bosques nos trasladamos hasta San Juan de la Sierra, hacia la cordillera, hasta el bosque nativo esclerófilo, en la visita que tuvo el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, junto al gobernador Pablo Silva, la consejera regional Cristina Marchand y la concejala de Chimbarongo Marisol Gojardo. Acompáñanos en las siguientes imágenes que grabó Canal 23. Por falta también de coordinación, porque cuando ellos sueltan el agua, el resultado se ve entre 10 y 14 días después. Primero esta actividad inicial era una visita del ministro de Agricultura a los bosques esclerófilos de aquí en el Día Mundial del Bosque. Ya hay el compromiso del Ministerio de Agricultura de proteger el bosque nativo junto con CONAF, porque es parte de la diversidad y que permite efectivamente tener más fuentes de agua o mantener las fuentes de agua que hay aquí en la región. Pero Chimbarongo tiene una característica extraordinaria que también conserva muchos bosques esclerófilos. Aquí estamos con este boldal de la familia Palacio en la Sierra de San Juan, que es un ejemplo de turismo. De aquí uno se sana de defensa del agua. Esta comunidad, a pesar de la sequía, decía muy bien la familia, el joven Palacio, nuestra vertiente está intacta. ¿Pero por qué? Porque también en vez de arrasar con esto y puro monocultivo encaramado a los cerros, no. Aquí hay agricultura, hay trabajo sostenible, tiene incluso huertos de hierbas naturales, pero hay cuidado al bosque que es un tesoro. Tenemos la mitad de la lluvia de hace 10 años y el desierto crece. Santiago está en una crisis enorme, todo el centro norte. Entonces cuidemos nuestra región de O'Higgins, nuestro valle de Cachapá, nuestro valle de Tinguiririca, un valle también, el estero Chimbarongo, que surte de agua al secano. Entonces, maravilloso estar con los liderazgos, además de esta comuna extraordinaria. Y tuvimos esta visita acá con el nuevo ministro y nuestra nueva directora nacional a conocer el manejo que se ha hecho por la ley 20.283, de la ley de bosque nativo, que incentiva el manejo de todos los tipos forestales. Aquí está presente el tipo forestal esclerófilo. Y particularmente en este predio se ha realizado un manejo ya de más de 150 hectáreas, que ha permitido en varios años. Y además CONAF le propuso al propietario realizar un plan de ordenación forestal, el que le permita hacer un manejo sostenible durante 15 años. Bueno, que nada, agradecer la invitación que nos hizo el senador Juan Luis Castro de poder reunir a todos los dirigentes de este sector de la provincia de Colchagua con el ministro de Agricultura, donde pudimos traer un abanico de dirigentes que tienen temas muy comunes como es el tema del agua y riego, pero también temas tan distintos como es la preservación o temas tan desafiantes como es la innovación, como el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, como el poder desarrollar el mimbre, que es un temazo en nuestra comuna, el poder trabajar con toda la comunidad de regantes que va más allá de tener agua de regadío en la época de producción, sino también de cómo tenemos esta carretera hídrica que permita a la ciudad de Chimbarongo seguir alimentando las napas subterráneas. Estamos en terreno porque seguimos al ministro, a su localidad donde tenía una pequeña reunión, acá en este hermoso bosque esclerófilo, donde pudimos juntarnos con él y hablar de las diferentes problemáticas de la agricultura en mi comuna de Chimbarongo, bueno, y a nivel nacional como es conocido. Así que aquí nos juntamos con él, pudimos hablar con los agricultores, donde se va a hacer un trabajo en conjunto, en terreno. Soy presidenta de la cooperativa Mimbrales, una cooperativa de artesanos y productores mimbreros, y bueno, estamos aquí invitados para juntarnos con el ministro de Agricultura, fundamentalmente para empezar a trabajar en la nueva visión que tiene este gobierno que va a reforzar, ¿cierto?, a las cooperativas que le importa, ¿cierto?, el trabajo con la asociatividad y con nuevas formas productivas que sean más sostenibles. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ayala. Venimos junto con Marcelo Narváez y la comisión, la directiva, ¿no es cierto?, de los arrieros de Puente Negro o del cajón de Tendirí, que se llama, para conversar con el ministro, ¿no es cierto?, el señor gobernador, y exponerle, ¿no es cierto?, las necesidades de todos nosotros como ganaderos, pequeños, y que con esfuerzo salimos adelante con nuestros animales, la falta de comida, la falta de forraje, la falta de agua, y obviamente son temas que hemos tenido todos en nuestros tiempos, pero hoy más presentes. ¿Qué peleamos nosotros? Que todo aquel que tenga tierra tenga su agua como corresponde, no de andar a la pelea ni usar el matonismo como se está usando hoy día, porque hoy día prácticamente la administración que está dejando el país los echó a la guerra. Peleamos con hidroeléctricas, juntas de vigilancia, cortes de agua, impactos ambientales, una serie de cosas. Yo creo que basta de, por algo que nos corresponde, un bien reincrito de nosotros, que vengan a utilizar las personas que ni conocemos, donde utilizan nuestros recursos hídricos, y los agricultores siempre en del medio. Nunca los dicen a nosotros, vamos a ayudar con esto para la agricultura. Solamente los dicen, hoy día se corta el agua y quedamos todos con una pelea inmensa que ande ahí involucrada en 1.600 hectáreas, yo creo que no dejas hacer en la zona de Chimbarongo. Les pido a la autoridad de hoy día de la nueva administración que trabajemos y torzamos la mano y que seamos unidos y que sea para todos flexible la ley de agua como corresponde. Les agradezco por esta entrevista, muchas gracias. Ministro, más es un mensaje a la gente para el cuidado de los bosques, sobre todo hoy, que es la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. Bueno, yo viví un tiempo con los mayas y los mayas tienen un mandamiento, se corta un árbol, planto siete, y cada 20 días tienen un día que se llama canil, que significa el día en que siembro, pero no es sembrar idea, es sembrar con las manos y me voy a acercar a la cámara. Yo soy el único ministro con callos, ¿no es los callos? Todos los días creamos bosques para Cachapual, creamos la Fundación Jardines Botánicos Comunitarios, yo tengo mi huerto, yo soy el jardinero en mi casa, regalamos y multiplicamos las plantas. Hay que ser agricultor todos los días y también multiplicar los bosques para salvar nuestro planeta. Muchas gracias, ministro, y mucho éxito en su gestión. Salvar el mimbre, el mimbre de calidad. Cuánta gente hemos tenido, mi niñita Amanda, que ahora es una arquitecta, criada y acunada en una maravillosa cuna de mimbre de Chimbaronco. Muchas gracias, ministro. Que estés muy bien. Y en el mes de abril nos trasladamos hasta la base aérea de Pudahuel, donde fuimos parte de la cobertura de la FIDAE 2022. En la siguiente nota te contamos todos los detalles de esta tremenda feria aeroespacial. Llegamos hasta las dependencias del aeropuerto Arturo Menino Benítez para llevarte hasta tu casa la vigésima segunda edición de FIDAE 2022. Todo esto a través de las cámaras de Manuel Contreras por Canal 23. de la FIDAE 2022. Canal 23. Canal 23. Canal 23. Bueno, este es el C-130, el modelo J, usamos para el transporte de cargo, de gente, de agua y de todo lo que necesite, y este es de año 2017, es nuevo, y este solamente tiene unos 200 horas de vuelo, los motores están muy poderosos, y es un avión muy flexible, puede ser de todo. ¿Qué les pareció la experiencia de visitar Chile para esta Feria Internacional del Aire y del Espacio? Bonito, está increíble, me estoy enamorando todos los días, y quiero venir a regresar a Chile con mi familia, porque sí está muy bonito. ¿Has venido a Chile? No, no, es mi primera vez, es mi primera vez, y toda esta experiencia de FIDE, FIDE, es genial, genial, genial. Bueno, acá nos encontramos con el Coronel Barco del Ministerio de Defensa de España, Coronel, buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Qué le parece esta experiencia en FIDE, en Chile? Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta entrevista, me parece una experiencia muy positiva, creo que en un mundo globalizado en el que estamos hoy en día, este tipo de eventos son importantes, y particularmente afianzan las relaciones en defensa de forma global, y en particular las de España y Chile. A nivel europeo, ¿en qué nivel están ustedes? Bueno, quizá mejor no sería yo el más adecuado para responder esa pregunta, pero por lo que se escucha, se lee, se dice, España ahora mismo pertenece al equipo E4, que conforman los cuatro países más potentes en materia de defensa, que son Alemania, Francia, Italia y España. Correcto. ¿Cuántos años llevo usted en el Ministerio de Defensa? Bueno, si sumamos el número de canas que tengo, se podrá ver fácilmente, que llevo muchos años, creo que este año cumplo 46 años. En esta oportunidad nos encontramos con el ingeniero director de la empresa DEXEF mexicana, Gabriel Osono, un gusto saludarlo, estimado. Igualmente, mucho gusto estar participando con ustedes, muy amable por la entrevista. Cuéntenos, ¿en qué consiste su empresa y qué viene a exponer a la ciudad? Bueno, DEXEF es una empresa mexicana, que tenemos este año cumplimos 10 años de hacer innovación tecnológica, para defensa, aeronáutica y seguridad. Iniciamos en México con sistemas para las Fuerzas Armadas, para la defensa, y en esta ocasión estamos promoviendo nuestros sistemas de monitoreo de aeronaves por medio de sistemas ADS-B. Pero hacemos desarrollos a la medida de software y hardware para centros de mando, centros de control, control de tráfico aéreo y algunas integraciones para las Fuerzas Armadas, en mezclar información de diferentes fuentes de información, civiles y militares, y poder tener una imagen operacional común. Bueno, estamos en el stand de la Escuela Técnica Aeronáutica, que es perteneciente a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esta escuela es la encargada de formar al personal operativo que trabaja en los aeropuertos. Todo lo que son los meteorólogos, los controladores de tránsito aéreo, los bomberos aeronáuticos, la seguridad aeroportuaria, los técnicos de servicio de vuelo, entre otra gama de carreras. ¿Cuánto duran las carreras en sí? Nosotros tenemos carreras profesionales y carreras técnicas. Las carreras profesionales son la carrera de meteorología y control de tránsito aéreo. Meteorología tiene una duración de cinco años, control de tránsito aéreo tres, y después tenemos carreras técnicas con una duración entre un año y medio y un año. Para postular a la escuela, simplemente tienes que ser chileno, tenemos una edad deseable hasta los 30 años. FADEA es una empresa que ha sido fundada en 1927. Es una de las primeras empresas que ha tenido Latinoamérica en lo que es fabricación de aviones. Nosotros podemos hacer desde el diseño de un avión, la conceptualización de un avión, su desarrollo, su fabricación, su mantenimiento también y su modernización también. Es una de las empresas más grandes de Latinoamérica con respecto a lo que es aviación. Nosotros tenemos 220 hectáreas de nuestras instalaciones, tenemos MRO civil, MRO militar, tenemos fabricación de material compuesto, es muy amplio un sistema de ingeniería y un servicio de ingeniería muy amplio también. Es una empresa que ya va a cumplir 94 años este año. ¿A qué países abastecen ustedes con la fabricación de aviones que realizan? Nosotros principalmente abastecemos a la Fuerza Aérea Argentina en todo lo que es el mantenimiento de su flota y también en la provisión del avión IA-63 Pampa 3. Tenemos clientes como Embraer en Brasil. También tenemos una alianza con Etihad Engineering de Abu Dhabi, con quien brindamos servicio de MRO comercial. También somos service center oficial de Lockheed Martin, entonces hacemos modernización de aviones Hércules. En este momento estamos trabajando para un avión de la Marina de Perú. Tenemos varios clientes internacionales, aparte del mismo Estado argentino. Y desde la base aérea Pudahuel estuvo en las cámaras de Manuel Contreras y en la nota Eduardo Basualto un completo informe para Canal 23. La última semana del mes de mayo y la primera del mes de junio se registraron las temperaturas más bajas del año 2022 en Chimbarongo, alcanzando hasta los menos 7 grados bajo cero. Salimos a la calle para consultarle a los chimbaronguinos y chimbaronguinas las apreciaciones sobre las bajas temperaturas en este invierno. Esta semana una onda polar dejó temperaturas bajo cero en nuestra comuna, las cuales llegaron a menos 5,7 grados en Chimbarongo y a menos 6,7 grados en el sector de Quinta. El pasado lunes se podría calificar como el día más frío del año en promedio, ya que la temperatura mínima llegó a menos 4,7 grados y la máxima tan solo a 3,7 grados. Estas condiciones han mantenido al Valle Central de O'Higgins en alerta ambiental desde el pasado domingo. Condiciones extremas que también afectaron a la agricultura, ya que algunas plantaciones resultaron dañadas por el frío extremo. Miren, quiero informar la gran pérdida que tuve por la helada que tuvimos, cómo amanecieron mis tomates dentro de los invernaderos. Todo helado, aproximadamente perdimos 2.500 kilos de tomate y están evaluados a 1.000 pesos cada kilo. Para mí como agricultor es una gran pérdida, usted puede ver este video que le estamos enviando por si podemos hacer algo a través de INDAP, pero una pérdida total. Tenemos que desmantelar todo esto porque ya no tienen vuelta estas plantas. Martes 31 de mayo, 19 horas en la capital del Mimbre, estamos en la intersección de Miraflores con Carmen Larreín, 5 grados a esta hora de la tarde. Vamos a consultarles a los chimaronguinos y las chimaronguinas cómo les ha afectado la ola de frío en esta semana. ¿Qué le ha parecido el frío de estos últimos días? Ah, demasiado, demasiado, yo no lo contamos más ya. ¿Cómo lo ha hecho para enfrentarlo? Con fugata, en fugata. ¿Qué le ha parecido el frío de estos últimos días? Horrible. ¿Horrible? Comparado, bueno, con un país donde estos climas no son tan habituales, ¿cómo lo ha hecho para enfrentar las bajas temperaturas acá en Chimarongo? Más que todo a obligarse. Porque este es un momento en el que entras y sales, porque en casa siempre va a estar caliente, pero afuera va a estar horrible. Entonces, más que todo, abrigarse. Siempre, siempre abrigarse. ¿Has visto las ventas de acuerdo al tema de la alza del frío? ¿Han bajado las temperaturas? ¿Se vende más hamburguesas y distintos productos que usted tiene a la venta? Bueno, lo bueno es que nosotros tenemos un buen servicio de delivery, donde podemos hacer reparto a todas las localidades de acá de Chimarongo. Se han visto un poco afectadas las ventas, pero es normal en estas fechas, que ya se tiene como un análisis de eso, que en el invierno siempre bajan un poco las ventas. Pero gracias a Dios tenemos delivery, podemos repartir para donde sea, Chimarongo alrededor, y con eso igual nos hemos mantenido súper bien. Aparte que siempre es rico tomarse una oncecita con un sándwich. Acá tenemos hamburguesas, tenemos comida nacional también, rápida, completo, churrasco, y todo ese tipo de cositas también. ¿Cómo ha sido lo personal enfrentar el frío a las bajas temperaturas? Bueno, aparte de que usted tiene otro tipo de negocio, peluquería. Personalmente, hoy día, tuve que ir directamente a lo que es el calzoncillo largo. Ya tuve que dejar la juventud de lado, calzoncillo largo, y la bandanita para estar bien abrigado, cuidarnos también de las enfermedades y todo lo que aflora en el invierno también. Timado, ¿qué le han parecido las bajas temperaturas que hemos tenido el último día acá en la capital del Mimbre? Uy, pero tremendas, tremendas, nada que decir. Por un lado es bueno, porque es parte del invierno, pero por otra es malo para nuestros trabajadores, agrícolas. Ellos están sufriendo con esto, más que todos nosotros, porque el campo es algo que es muy helado en este tiempo, pero nada, hay que aceptar el frío como también el calor. ¿Cómo lo ha hecho usted para enfrentar las bajas temperaturas? Harto cafecito, abrigarse harto y salir lo menos posible. Abrigarse y toda la gente que pueda, quedarse en la casa calentito, hágalo. Gracias por ver el video. Chimbarongo Fútbol Club Chimbarongo Fútbol Club representa a la comuna en el Campeonato Nacional de Tercera División, donde más del 60% de quienes conforman el plantel son de nuestra tierra. El proyecto Deportistas para la Vida tiene como objetivo formar deportistas competitivos en el alto rendimiento, integrales y con un sello institucional. Sabemos que las oportunidades son pocas, por lo que nos preocupamos de que adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse tanto en lo deportivo como en la vida. Apoya al club de tu comuna. Somos los del MIMBRE. Este es un proyecto financiado por el 6% FNDR Cultura, Deportes, Seguridad Ciudadana y Social del Gobierno Regional de O'Higgins. Ya seas un cafetero práctico de oficina, uno de gustos excéntricos y que le gusta compartir, o uno clásico de cafetera italiana. En CAFA tenemos el complemento perfecto para esos momentos únicos. Nos vemos en CAFA.cl Supermercado Camiluaga quiere agradecer la preferencia en este año 2022 y desear a cada uno de nuestros clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. El Bracero te ofrece los mejores cortes y calidad en carnes premium para tu parrilla. Una amplia variedad de productos congelados, carne molida, churrascos, lomitos, hamburguesas y productos lácteos. Visítanos en Rosendo Jaramillo 48, Chimbarongo. Encuéntranos en Instagram, el.bracero y Facebook, elbracero. El Bracero, del campo, a tu parrilla. Informe de Política Monetaria, Diciembre 2022 La economía chilena sigue su proceso de ajuste tras el excesivo aumento de gastos en 2021. Al mismo tiempo, las presiones de costos han ido moderándose gracias a la reducción de los precios de las materias primas y la normalización de las cadenas de suministros globales. La inflación bajará en los próximos meses. La política monetaria está contribuyendo de manera importante en este proceso. Hacia adelante, se espera que la economía chilena siga resolviendo los desequilibrios que acumuló en 2021 y que la inflación continúe bajando. Sin embargo, aún hay muchos riesgos. Los principales están asociados a lo que pase en el resto del mundo. El Banco Central seguirá haciendo todo lo necesario para bajar la inflación. Banco Central de Chile El martes 28 de junio y por primera vez en la historia de nuestra comuna se realizó en la Plaza de Armas de Chimorongo, a un costado de la municipalidad, el lizamiento de la bandera LGBTIQ+. Más detalles en la siguiente nota. Bueno, les comentamos que hace un mes nosotros comenzamos una historia a cancha en Barongo pidiéndolo autorizaciones y permisos respectivos para generar esto que se hizo el día de hoy, 28 de junio, que es el lizamiento de la bandera del orgullo LGBTIQ+. Primero quiero informarle a toda la gente de Chimorongo que esto es algo que nosotros no estamos ocupando dinero gubernamental, sino que es algo que nosotros estamos haciendo con nuestro propio esfuerzo y ayuda de nuestros auspiciadores. Así que para que queden tranquilos algunas personas que piensan que estamos haciendo esto con dinero de la municipalidad, que no es así. Luis es oriundo de Chimorongo, es vivido y nacido acá y él fue el encargado de todo lo que se vivió el día de hoy. ¿Algo que decirle a toda tu gente, Luis? No, la verdad es que emocionante el momento que se vivió aquí en la municipalidad. Darle la gracia a todo el Consejo Municipal, a su alcalde, por habernos aceptado en hacer este bello momento para nosotros que Chimorongo estaba al debe, se puede decir, en este momento con el tema de la inclusión. Y quisimos en este día nosotros incluir también dentro de todas las comunas que hay dentro del país, de las intendencias, para que también pudiéramos izar la bandera LGTBI y ser parte a la comuna de este bello momento. Sobre todo hoy día, 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo. Hoy estamos acá en representación porque obviamente estamos con el apoyo de la comunidad LGTBIQ y más. Importante la inclusión, el respeto, el apoyo desde parte de los funcionarios como también de los usuarios de la comunidad de Chimorongo. ¿La importancia que tiene usted como sindicato apoyar esta actividad tan importante para esta comunidad, para Chimorongo hoy en día? Nosotros, nuestra primera base es, partiendo por los funcionarios, concientizar a los funcionarios de nuestro hospital, el respeto, la inclusión, el respetar los derechos de la comunidad y obviamente después de hacer la educación por parte de los usuarios de la comunidad, ojalá llegar a abarcar a la mayor comunidad posible. Yo creo que tenemos que ser respetuosos entre nosotros, tenemos que, podemos pensar distinto, podemos actuar distinto, pero tenemos que, nos debemos respeto. Yo siempre he dicho que yo soy alcalde de todos los chimoronguinos, de todos. Y por lo tanto, en ese sentido yo cumplo mi compromiso de hacer que la comuna sea inclusiva, de que podamos abrir los espacios para que todos podamos con respeto, lógicamente, dar a conocer nuestros planteamientos, nuestros puntos de vista, nuestra forma de actuar. Entonces, bajo esa lógica, yo soy, insisto, súper respetuoso y hemos accedido a colaborar, a apoyar este movimiento de manera de que pueda visibilizarse de buena forma, de una manera respetuosa y educada dentro de nuestra sociedad. Debemos ser inclusivos, una comuna inclusiva, participativa, saludable. Esos son tres conceptos que nosotros hemos acuñado en el último tiempo y creemos que es lo que corresponde. La diversidad debe no solamente manifestarse en un discurso, sino que también debe ser practicada y respetada. Con motivo de transmitir su experiencia y motivación empresarial y económica, los primeros días del mes de agosto, el reconocido empresario chileno Luis Conejo Martínez entregó una charla en el internado femenino a los diferentes alumnos y alumnas del Complejo Educacional de Chimarrongo. El pasado viernes 5 de agosto, en la dependencia del internado femenino, los alumnos y alumnas del Complejo Educacional de Chimarrongo tuvieron una increíble charla de emprendimiento con el reconocido emprendedor chileno en Norteamérica, Luis Conejo Martínez, quien les contó sus experiencias de vida, de fracasos y éxitos vividos a lo largo de su trayectoria como emprendedor multinacional. ¿Qué le pareció el recibimiento que tuvo por parte de los estudiantes del SEC? Oh, maravilloso porque cuando hay jóvenes que les puedo transmitir mi experiencia, me encanta, vengo de corazón, venía con un dolor, un lumbago terrible, pero alguien de aquí de Chimarrongo, Eduardo, me convidó a uno que está profeno o algo así y ya se me quitó. Estoy muy contento porque siento que puedo transmitir toda mi experiencia y darle algunos tips como para que puedan llegar algún día a los Estados Unidos que creo que es una gran oportunidad que tenemos ahora los chilenos con la Visa Waver. Aprovechenla, juéguensela, porque es una gran oportunidad a los Estados Unidos, se pueden cumplir los sueños, no tenemos que ser amigos de un gerente, ni de un jefe, ni de nada, porque depende de cada uno labrar su futuro en los Estados Unidos. Hace un tiempo le dijiste en una entrevista al diario La Cuarta no hay otro Juan que conozca la calle como yo. ¿Cómo se renace después de haber caído, después de haber tenido pérdida y hoy en día seguir teniendo el éxito que siempre lo tuviste desde un inicio con tu empresa? Porque es lo que le dije, porque no hay otro Juan que conozca la calle como yo y porque siento que uno puede renacer toda la vez y nunca siento que he perdido nada, perdí los carros y me gasté los billetes, pero como también digo que los billetes están hechos, hay que salir a buscarlos. No siento que... Nunca perdí la gana, la fuerza, la familia por algún tiempo, pero el Señor te devuelve todo como a Job. ¿Cómo ha sido? Cuando te portáis bien. ¿Cómo ha sido la estadía de venir a Estados Unidos? ¿Cómo te recibe la gente en las distintas partes de Chile? Oh, me siento muy contento, muy feliz. De hecho, por ejemplo, trabajo sábado y domingo en el Plaza Parque de Machalí y siento el cariño de la gente, siento que la gente me quiere porque soy de verdad, no soy de cartón. Siempre digo la verdad, aunque haya cometido errores porque soy un ser humano, pero la verdad que feliz, feliz del cariño porque me lo llevo, le robo la energía a todos estos jóvenes también, al yo transmitirme, al verlo, admirarlo, también siento que me entregan una energía tremenda con la que puedo volver a los Estados Unidos y pienso conquistar el mundo. Está lleno de esquina el mundo. Cada 200 metros hay una esquina, que puede haber un carro de maní, puede haber un carro de cabrita, un carro de sopaipilla, un carro de humita, puede haber un carro de cualquier delicia chilena. Yo le doy un consejo que le puedo dar a los jóvenes que ocupen una esquina. Hay una esquina para cada uno de nosotros. Ahora, ponle el talento, porque todos traemos los talentos, desarrollenlo, darse cuenta, trabajar, no es de lunes a viernes, no son ocho horas diarias, es por un tiempo largo, si por ejemplo trabajáis 100 días ahorrando 10 lucas, al final del proceso son un millón de pesos. Entonces no es de lunes a viernes, porque entre sábado y domingo te gastaste lo que ganaste de lunes a viernes. Un gran saludo para toda la gente y auditores del Canal 23, a toda la gente de Chimbarongo, feliz, me llevo una bandeja maravillosa que la voy a llevar y me emociona. Gracias, compadre. Primero, fue algo tremendamente importante porque estuvimos gestionando con la ONG de canales que hicimos convenio este año para traer la experiencia de vida de un emprendedor. Y por lo tanto, convidamos a los alumnos de cuarto y a los alumnos de nuestras carreras porque sentíamos que la experiencia que él ha tenido le puede servir de motivación, pero también de guía. Yo creo que el mensaje que plantea respecto a ser buena persona, alejarse de las cosas negativas de la vida, puede mover a los chiquillos. Yo siento que se conectaron mucho, un silencio importante, disfrutaron la charla, así que contento porque es parte de este proceso nuevo que estamos implementando en el liceo de traer oportunidades, de mover las conciencias de nuestros alumnos porque creemos que cuando se conectan con la realidad pueden estar mejor preparados para la vida, que no es fácil, pero que con esfuerzo, con dedicación, con interés pueden ser exitosos en la vida. Director, ¿cómo ha sido ese proceso que dice usted de impulsar nuevas actividades tanto como charlas motivacionales, tanto en cultura, reactivación de talleres? Hemos visto estos días que se han reactivado, que han hecho encuentros con distintos colegios de San Fernando, disculpe, como ha sido Marita, como ha sido el liceo Inmaculada Concepción, si no me equivoco, en encuentros deportivos como básquetbol, Sí, estemos rescatando, volviendo a ponernos de pie todas esas actividades y el compromiso de los monitores, de los profesores, estamos en cultura, en teatro, vamos a ir a Pichileo para el encuentro regional de teatro en noviembre, generando instancias de mucha participación, vamos a celebrar nuestros 18 liceanos, estamos con muchos proyectos, estamos trabajando con grandes chefes a través de la plataforma informática, entonces creo, creemos que es la forma de volver a retomar la normalidad después de estos dos años que han sido nefastos en lo que significa la educación, así que, independientemente de repente de muchos problemas pueden haber, la gran mayoría de nuestros estudiantes se compromete y nos sorprende, de hecho, hemos tenido muchos actos internos donde celebración del pueblo de origen, celebración de la mujer, celebración de fechas importantes de nuestro país permite mirar con esperanza y con orgullo a nuestros estudiantes, ellos son nuestro capital, nos enorgullecen cada día, nos motivan cada día y nos invitan a trabajar más y mejor siempre. En una jornada deportiva y solidaria, el plantel de Colo-Colo de todos los tiempos visitó la comuna con dos series, donde se presentaron diferentes figuras del elenco colocolino como Luis Pedro Figueroa, Joe Vasconcelo y Juan Candonga Carreño. ¡Gracias! Consejero Margenal, primero que nada, muy buena noche. ¿Qué le pareció este espectáculo, este beneficio para un chimalonguino? Me pareció un espectáculo tremendo por parte de los dos planteles de Colo-Colo y bueno, el elenco municipal y los jugadores de Chimalongo históricos también. No, por supuesto, fue una linda fiesta que se vio acá, Lalo, acá en la ciudad del Mimbre, en el estadio municipal donde el Deportivo municipal de Chimalongo realizamos esta exhibición de un buen fútbol con Colo-Colo todos los tiempos como regalo para la comunidad y de pasarte también podemos ayudar también a un vecino que también necesitaba también reunir fondos para su operación y se cumplió el objetivo, fue una buena aceptación por parte de la ciudadanía, así que contento de que el día de hoy se vivió una fiesta deportiva tremenda por parte de todos los jugadores de Colo-Colo y también del equipo municipal en donde habían distintas figuras o reconocidos jugadores de diferentes clubes que formamos una mini selección para poder jugar contra Colo-Colo, así que sin duda un gran espectáculo, muy contento de esta organización, bueno, jugué medio tiempo no más, jugamos muy bien pero sentirse adentro de la cancha jugando con ellos con Luis Pedro Figueroa por ejemplo, con Escandonga Carreño, sin duda, fue un gran espectáculo jugar con ellos, un sueño de que uno tiene desde niño también poder jugar con ellos, compartir una camiseta, compartir un camarín, compartir una cancha, haciendo lo que les gusta, haciendo deporte, un buen fútbol, así que lo deja súper contento y con harta vara alta para lo que venga porque también queremos tratar de ver otros clubes también que puedan venir acompañados al estadio en este próximo año que se los termina y a principios del verano también otro equipo más, ahí vamos ya como sorpresa pero creo que seguimos jugando no tan bien como ellos pero nosotros tuvimos bastante. Juan Candonga Carreño, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por la entrevista, ¿qué se siente estar en Chimbarongo? Sabemos que tú estás radicado ahora en la región de Oji, te hemos visto en San Fernando, tuve tu paso por Colchabo también, cuéntanos, del fútbol, seguir ligado acá y jugar, bueno, este partido tan importante y a beneficio más que nada. Sí, bueno, Chimbarongo para mí es especial, fuimos unos nacionales escolares cuando era niño por Chimbarongo, conozco a Marco Contreras y a Gerardo, amigos de años y me alegro que estén haciendo las cosas bien y espero que la gente esté contenta con ellos también, así que cuando existió esta posibilidad de venir aquí a la zona fue un placer en realidad. ¿Qué le pareció recibir la afición de los Chimbalvos, en este caso de toda la gente que vino a ver las figuras? Sí, bueno, nosotros somos afortunados los deportistas de recibir el cariño de la gente y es lo que nos llena, lo que nos hace grandes es recibir el reconocimiento de la gente, una foto, la verdad que fue bastante agradable, hace muchos años que no salía a este tipo de eventos, así que, sobre todo aquí en la zona, es un placer. Agradecido por la invitación al alcalde, a la gente acá de la comuna, muy buena cancha, buen espectáculo, la gente también participa, así que muy contento, uno siempre sigue ligado al fútbol, a pesar de haber ya colgado los chutebares, como decimos, en el barrio, pero bien, porque es contento de haber disfrutado también, independiente del momento que sea, hacer gol siempre es bueno, recordar viejos tiempos, así que muy contento, feliz por la invitación. El ambiente de haber tenido la barra local de Colo-Colo, de Chimbalongo, en este caso. No, bien, la verdad que uno sabe también el significado y la importancia que tiene Colo-Colo en el país, la gente siempre está, siempre viene a saludar, así que muy contento y también esperar de que ellos hayan disfrutado, la idea siempre de nosotros es poder hacerlo bien, de la mejor manera, pero a otro ritmo, por lógica. ¿Qué le parece el partido, haber venido a Chimbalongo por primera vez, me imagino, y jugar con el equipo contra la selección de Chimbalongo? Sí, sí, buena noche. Sí, es bueno, siempre vine a jugar en lugares así como por causa de Chimbalongo. Fue un buen espectáculo, un buen partido, tanto del primer equipo como del segundo equipo. Entonces, contento y yo creo también que el público está más contento aún, porque es fácil, es muy difícil ver, a veces, traer equipo profesional, y aquí, es puro jugador profesional. Entonces, muy contento y esperamos que no sea la primera ni la última vez. ¿Has tenido recibimiento de Chimbalongo, Colocolino? Sí, espectacular, espectacular. Eso es lo que significa Colocolo, Colocolo es grande y estoy agradecido y felicito a toda la gente que me ha terminado la partida. Un saludo a toda la gente que lo va a ver en Canal 23. Ya, y también para el Canal 23. Fue un buen espectáculo hoy la tarde, de sábado, fue espectacular. Yo creo que la gente se ha ido contento. Gracias. Chao. El 4 de septiembre del 2022 se realizó el plebiscito constitucional donde chilenos y chilenas votaban por la propuesta de la nueva constitución elaborada y redactada por la convención constitucional. El resultado fue rechazo en gran parte de nuestro país y en nuestra comuna, donde también se incorporó un cuarto local de votación en el sector de Tim Gririca. Más detalles en la siguiente nota. El pasado domingo 4 de septiembre Chile vivió una jornada histórica donde se debía aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución redactada por la convención constitucional. El resultado fue rechazo a nivel nacional y en nuestra ciudad de igual forma, donde el 92,7% del total del padrón electoral acudió a las urnas, reflejado en 28.711 personas de un total de 30.987 electores. Canal 23 tuvo cobertura en vivo desde los distintos locales de votación y esta fue la apreciación del pulso electoral en nuestra comuna. ¿Cuánto lleva esperando? Va a ser una hora. Y la gente llega por la rima y se mete para adentro y dice No, 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 no. Vamos a reclamar. Vaya usted a preguntar. Don Alex, Don Alex, ¿cuál es la situación? Hay gente que reclama que espera mucho y hay gente que pasa rápido y dicen todos los adultos mayores y discapacitados que más o menos formamos el 40% de aquí de la población que viene a afectar tienen que darle esa posibilidad. Perfecto. Y tú puedes verlo, ¿no es cierto? Como mucha gente con discapacidades, ¿verdad? Muy fuerte. Tienen que hacer la voto asistida. ¿Cuántos de los foros que deberían estar adentro de votantes aproximadamente? Bueno, por cinco por mesa, ¿no es cierto? Serían cinco por dos días, cien personas. Cien personas. Y además el personal relativamente que ayuda y gestiona todo eso. Gracias. Eso hacemos bastante, cinco personas. Gracias, Don Alex. Alejandra Vargas. Alejandra Vargas, encargada del local. Encargada. Cuéntenos, ¿qué le parece hasta el momento desde ayer? Bien, bien, todo bien. Ayer se constituyó solo una mesa, pero hoy día están todas las mesas constituidas. Tenemos gran afluencia de votantes. ¿Cuánto es la cantidad que se espera que vengan a votar a este recinto? Como cuatrocientos por mesa. Cuatrocientos por mesa, ya estamos hablando por cinco años, dos mil electores. Exacto. Cuéntenos, primera vez que participa en este proceso usted. Primera vez, sí. ¿Qué le pareció la experiencia estar? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Usted es de acá del sector? No, de Quicharco. De Quicharco. Sí. ¿Pero antes votaba en qué le pareció? No, andaba en Chimbarongo. ¿Qué le parece haberse cambiado para acá? Sí, mejor todavía. ¿Le costó llegar? No, no. ¿Aquí estamos cerca? Sí, obvio que sí. ¿Y para la gente del sector qué cree que le pareció? Yo creo que bien porque es más cerca, más comodía. ¿Antes cómo lo hacía para votar en Chimbarongo? ¿Tenía que ir a San Fernando o teníamos una decisión propia? No, había locomoción de allá mismo a Chimbarongo. Ya, pero era más costoso, ¿Temoraba más tiempo, era más expedito? Claro. Ya, estimada. Muchísimas gracias. Lo femenino es que el internado es chico. Ya. El espacio es reducido, entonces no puedo meter mucha gente adentro. De hecho, ahora el aforo cambió, si no mal recuerdo, tú también participaste en la otra. Claro. Tenía tres por mesa antes adentro en fila, ahora hay cuatro o cinco. Ya. Afuera, en cancha, tenemos seis personas en fila. Entonces, ya no se puede más. Estamos al máximo del aforo. Lo que hicimos ahora, que se implementó hace poco, el tema de la sectorización de la silla, para hacer la fila acá afuera, para que vaya pasando la gente. Siempre, siempre, también despejando las pasadas, que es lo que me preocupaba. También que no tope la fila con la línea férrea, que también en un minuto llegó hasta allá. Yo, como estaba adentro, no me había fijado mucho, pero lo solucionamos rápido y está funcionando bien hasta el momento. No, como unos cuartos de horas. Cuartos de horas, ¿qué le parece, cómo ha sido el proceso? Bueno, hay que esperar, no, hay que tener paciencia más horas y no sacamos nada. Oye, ¿este es tu local habitual o lo habías cambiado? No, aquí la mesa me cambiaron. ¿De qué mesa lo cambiaron? 22, yo estaba en la 22 y la 36 ahora. Ya. No, no, yo ya recién, está rapidito parece. ¿Este es su local habitual o...? No, estaba en el liceo. ¿En el liceo? ¿Y qué tal el cambio? La que va a ser, el que más lejos. Me quedó cerquita. ¿Le quedó cerquita? Entonces fue súper bueno el proceso de cambio. Cuéntenos, su familia ha venido a votar, tiene que acompañar, ¿todos han votado? Todos han votado, sí. Todos. ¿Cómo estamos? Te envío para ganar 23. Bien acá. ¿Cómo estamos de ayer, de haber ganado? Hoy día ya, cumpliendo el de haber sido cansado. Cansado, sí. ¿Cómo se ha visto Chimono comenzar estos últimos días y ya preparándose para lo que es el examen al final? Nada, igual a no confiarse y a seguir con lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. Con toda la gana. Gracias, Brian. Rechazo. A fuego. Rechazo. 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 Apruebo. Rechazo. 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 Apruebo. Rechazo. 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 Nulo. Apruebo. No, va a invertar. Rechazo. Un poco más cargado para el rechazo. El 1 de octubre, el Minsal estableció el fin obligatorio del uso de la mascarilla en espacio público y cerrado, lo que generó un gran paso a la nueva normalidad después de varias restricciones en los dos años de la pandemia del COVID-19. Estamos conformes dado que las cifras nos dan tranquilidad. Tuvimos una reducción de más del 55% de los casos en agosto. Tuvimos más de 11.000 casos y en septiembre 5.300 aproximadamente. Lo que sumado a los porcentajes de cobertura de vacunación nos da la confianza de tener una población protegida en este minuto. Por lo tanto, la decisión de eliminar el uso obligatorio de mascarilla salvo en aquellos lugares donde se mantiene obligatorio, esto es en los centros de atención de salud, lo que excluye las farmacias y si mantiene el uso de mascarilla en centros de diálisis, en centros de atención odontológica, en centros de salud mental. Además, la eliminación de los aforos, ya no vamos a exigir más la presentación de pase de movilidad, a menos que estas cifras vuelvan a ponerse más complicadas y por eso es que es importante que la comunidad nos apoye acercándose a los centros de vacunación para mantener las coberturas adecuadas y ayudándonos a cuidarse, testeándose de manera temprana, accediendo ya sea de lustros antígenos o de PCR que están disponibles en la red o bien autotesteándose. Aliviana bastante la vida cotidiana, yo prácticamente la usé uno o dos meses nomás, yo no la comé nunca, me puse un casco durante un mes, un casco de estos como un visor y no lo usé más, así que siento que es un alivio. ¿Cómo ha sido para la gente que llega al local ya sin mascarilla? Es algo que los libera, ya no andar preguntando con mascarilla, sin mascarilla, es lo mismo que el pase de movilidad, es una gran satisfacción no mostrarlo. Deberíamos usarla igual, si la uso, pero como ando en bicicleta ahora la tengo aquí. ¿La usa solo en espacio cerrado o en espacio abierto? En espacio cerrado, en el hospital, en el colectivo y en la micro. Bueno, yo creo que yo creo que a mucha gente le está de acuerdo con esto de sacarse la mascarilla y otras no, porque si se sacan la mascarilla algunos, claro que se van a enfermar y todo, pero bueno, es la decisión de las personas. Mira, es una razón muy especial y como así también me abtengo a lo que yo pienso y como yo pienso para mí, no me la saco. Le respeto la opinión de los demás. Yo creo que esa es una medida de carácter personal y como de las autoridades dicen no me molesta, yo me he dado cuenta de los conductores de los buses, hay niñas que preguntan de repente me ven a mí y ahora tengo que usar la mascarilla no es obligatorio entonces esa misma pregunta se la podría decirse a la comunidad siempre las medidas que hacen las autoridades es por lo mejor. La mascarilla hoy día no es obligatoria en los espacios de trabajo, sin embargo ningún empleador puede al trabajador obligarlo a utilizarla. Además también el empleador deberá disponer de mascarillas y alcohol gel en todos los espacios laborales. También deberán actualizar su protocolo sanitario y siempre se sugiere mantener el distanciamiento social y la ventilación de todos los espacios de trabajo. ¡Gracias! El Bracero te ofrece los mejores cortes y calidad en carnes premium para tu parrilla. Una amplia variedad de productos congelados, carne molida, churrascos, lomitos, hamburguesas y productos lácteos. Visítanos en Rosendo Jaramillo 48 Chimbarongo. Encuéntranos en Instagram El Punto Bracero y Facebook El Bracero. El Bracero del campo a tu parrilla. Ya seas un cafetero práctico de oficina Uno de gustos excéntricos y que le gusta compartir O uno clásico de cafetera italiana En CAFA tenemos el complemento perfecto para esos momentos únicos. Nos vemos en CAFA.cl Chimbarongo Fútbol Club representa a la comuna en el Campeonato Nacional de Tercera División donde más del 60% de quienes conforman el plantel son de nuestra tierra. El proyecto Deportistas para la Vida tiene como objetivo formar deportistas competitivos en el alto rendimiento, integrales y con un sello institucional. Sabemos que las oportunidades son pocas por lo que nos preocupamos de que adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse tanto en lo deportivo como en la vida. Apoya al club de tu comuna. Somos los del MIMBRE. Este es un proyecto financiado por el 6% FNDR Cultura, Deportes, Seguridad Ciudadana y Social del Gobierno Regional de O'Higgins. Supermercado Camiluaga quiere agradecer la preferencia en este año 2022 y desear a cada uno de nuestros clientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal! El día jueves 13 de octubre en la Plaza de Armas de Chimarongo se presentó la Banda Nacional Los Caibas en la conmemoración del Día del Profesor y de la Profesora show organizado por el Colegio San José de la Montaña. ¡Suscríbete al canal! Cuéntenos, ¿cómo nace la idea de traer a estos artistas tan importantes como son los CAIVA a nivel nacional e internacional? Bueno, lo importante es otorgarle a los profesores un momento de esparcimiento y reconocimiento a su labor, por eso para ello hemos contratado a estos artistas que realmente, como usted muy bien lo dice, son de renombre internacional, porque los profesores se merecen eso, cosa de calidad, es decir, yo creo que el profesor hay que dignificarlo y eso depende de nosotros, de la comunidad y de las autoridades que reconozcamos su labor, porque sin educación no hay progreso y si no hay progreso naturalmente hay pobreza, por eso yo creo que es cada día importante reconocer en el profesor la importancia, la labor que cumple en la sociedad y en la vida de las personas. Bueno, sin duda esto ha marcado un antes y un después, como tú dijiste, de la pandemia. Para nosotros como colegio es un agrado en verdad tener a los CAIVA acá, es un esfuerzo de mucho tiempo, organización y bueno, el presidente de la fundación lo que más quería era celebrar a los profesores que en esta etapa de la vida hemos tenido una labor fundamental para los estudiantes de nuestros colegios. Así que, bueno, los nervios ya pasaron, ¿cierto? Estamos muy felices de esta gran noche así que solamente agradecer a Dios, a la comunidad de Chimbarongo por esta tremenda, tremenda fiesta porque así le llamo yo, fiesta que hoy día tuvimos en Chimbarongo. Y agradecer también, bueno, al presidente de la fundación, a la directora del Colegio San José de la Montaña y a todos los que organizaron este gran momento. Así que, muchas gracias. Y en realidad solamente agradecer al Colegio San José de la Montaña por este tremendo regalo porque es un tremendo regalo que ha dado el sostenedor, ¿cierto?, del colegio, a toda la comunidad de Chimbarongo, a sus profesores porque esto es en el marco, ¿cierto?, del Día del Profesor. Y además a nosotros como consejo también la invitación que nos hicieron feliz de estar acá, acompañar a los vecinos y vecinos. Así que feliz. Y ahora, a minutos ya, de iniciar este concierto hermoso de los Jaivas, feliz y agradecida, solamente eso. Estamos muy contentos de realizar este evento de manera masiva en Chimbarongo. En un inicio pensamos en realizarlo en el establecimiento, pero luego pensamos que esta era una instancia que no se repite siempre y que toda la comunidad de Chimbarongo podría participar. El objetivo principal es homenajear a aquellos profesores de Chimbarongo, de nuestro colegio y de Chile en este evento tan importante, por la gran labor que ellos cumplen día a día. Bueno, y primero que nada, muchas gracias por recibirnos como medio de comunicación local. Bueno, nueve años pasaron desde que estuvieron en el 2013 cerrando una actividad tan importante como la Expo Mimbre. Y bueno, como habíamos dicho con la directora, con la animadora, este evento es el primero de masividad que recibe Chimbarongo después de la pandemia. ¿Qué les parece haber estado acá? Bueno, sobre todo el motivo, ¿no? Venir a celebrar el Día del Profesor. Es muy lindo para nosotros poder volver a Chimbarongo en un concierto más íntimo que el festival, sin embargo en la plaza, y celebrando a los profesores. Es un honor que nos hayan invitado. Sabemos la ardua tarea que tienen los profesores, sabemos de la deuda que hay con los profesores también. Así que es muy bonito poder homenajearlos, acompañarlos en esta celebración y valorar el rol que tienen ellos en la sociedad, que es fundamental. Bueno, un agrado venir para acá. Oye, el paisaje es muy bonito, los campitos aquí son muy bonitos. Yo casi se me había olvidado ya cómo era la cosa. Uno de ese Chimbarongo sabe dónde está, aquí en el camino, en la ruta 5, 2, para la derecha, el Mimbre, la cuestión. Pero no me acordaba de estos paisajes, de los cerros, de las cosas. Muy bonito, muy bonito. Y la gente acá tremendamente cariñosa. Así que vamos a tener que volver. Ojalá que volvamos lo antes posible. El próximo año cumplimos 60 años, así que podrían invitarnos para poner una torta en el escenario. Una torta de Mimbre. Un saludo a la gente que lo va a ver en Carapé. Sí, un saludo a toda la gente de Chimbarongo. Mandamos un saludo a todos los profesores hoy día, porque es el día de los profesores. No, hoy día, pero cerca. Y estuvimos con muchos de los profesores de acá. Así que en nombre de ellos, en nombre nuestro, saludos a los profes y a la gente de acá de Chimbarongo, para que nos inviten el próximo año que cumplimos 60 años de carrera. No deja de ser. No. Saludos para todos. También en el mes de octubre, la concejala de la comunidad de Chimbarongo, Marisol Guajardo, denunció una agresión por parte del alcalde en sesión del Consejo Municipal. Más detalles en la siguiente nota de Canal 23. Ayer, una situación de violencia fue denunciada por la concejala Marisol Guajardo. Comunicado público. Estimadas vecinas y vecinos. Agradezco el apoyo entregado hacia mi persona el día de hoy, donde fui víctima de agresión verbal por parte del alcalde de Chimbarongo en plena sesión del Consejo Municipal, donde llevé las consultas de vecinas y vecinos en la sesión de incidentes sobre cómo fue el proceso de selección de beneficiaros del programa Siembra por Chile, causando la molestia del alcalde, quien procedió a gritarme de forma enojada, violenta y golpear la mesa del edificio consistorial donde realizábamos el Consejo el día de hoy. Situación que finalizó con una descompensación caracterizada por debilidad generalizada, alza de presión arterial y angustia, todo desencadenado por situación de estrés en lugar de trabajo. Diagnóstico del parte médico. Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones, ya sea física, verbal, de género o psicológica, las cuales se deben erradicar. En hechos como este debe existir respeto entre las personas, ya que todos somos iguales en un Consejo Municipal, y en un lugar de trabajo o en la vida cotidiana. Gracias a la atención recibida por parte del SAMO de Chimbarongo, Carabineros de Chile, quienes llegaron al lugar, también el actuar del concejal, Patricio Guerra Muñoz, quien me defendió y apoyó en todo momento, además de funcionarios del Hospital de Chimbarongo, donde me atendieron minutos después de este incidente. Nuestro equipo de prensa asistió al lugar para intentar obtener declaraciones por parte del alcalde, ante lo cual no hubo respuesta. Alcalde, ¿cuál es la situación? De la denuncia que hizo la concejala Marisol Gojardo. ¿Quién es el señor? No, hay declaraciones. ¿Quién es el señor? Alcalde, fue para la prensa. Fue una declaración, pero si estoy preguntándole. Ya le dio la respuesta. Alcalde. Debemos recalcar que nuestra misión siempre es informar a la ciudadanía de forma veraz, transparente y objetiva, buscando todas las versiones de los hechos. Pero ayer nuestro equipo no fue tratado de la mejor forma por algunos funcionarios municipales. ¿Ese es el insulto? ¿Ese es el insulto de los funcionarios municipales? ¿Sí? ¿Por qué no te puedo grabar? Estoy en espacio público. ¿Alcalde, entonces, ninguna declaración? No, ninguna. Ya. De igual forma, intentamos buscar declaraciones de miembros del Consejo Municipal, obteniendo las siguientes declaraciones. Bueno, ayer estuvimos en Consejo y lamentablemente acontecieron situaciones que llegaron a cosas que no debieron haber sucedido, de haberse calentado mucho los ánimos de todos. Realmente, uno lo hace con el afán. Ah, bueno. Primero, la pega de un concejal es fiscalizar los recursos municipales. Hagamos, partamos de esa base. El Consejo no solamente es para estar aprobando o rechazando algún proyecto. También el rol fundamental del concejal es fiscalizar y el buen uso de los recursos. Y por ahí partió todo, porque ya el último, terminando el consejo, me tocó intervenir y pedí información referente a unos recursos que se entregaron por parte del Ministerio de Agricultura, el bono a los pequeños agricultores, que había mucha disconformidad. A mí, en lo personal, ha llegado mucho agricultor que me ha llamado y que, diciendo que ellos calificaban y no fueron, no optaron a este bono. Y, lamentablemente, lo presenté y lo dije, lo dije en consejo. Y de ahí se calentó el ánimo, lamentablemente, hasta llegar a una falta de respeto. Realmente, yo, a ver, yo soy muy tolerante. Yo puedo, yo de hierra tengo solamente el apellido y los valores que tengo y que me ha inculcado, bueno, mi madre, el respeto netamente a las mujeres. Y ahí yo creo que fue una falta de respeto, de golpear la mesa y estar a gritos. Porque, de verdad, fue esa la situación. Y yo no comparto, no comparto ese punto de discusión. Todos podemos discutir y entendernos de buena forma, porque de ahí parte de esto. Hay que convivir, recordar que nosotros somos concejales y vamos a seguir reuniéndonos. Y tenemos que tener un respeto mutuo entre todos. Yo creo que es la forma y es la garantía para seguir trabajando por la comuna, si esto es netamente por la comuna. Pero las faltas de respeto yo no las tolero y, lamentablemente, fue lo que ocurrió. Enviamos un correo a la municipalidad donde indicaron que el alcalde no hará declaraciones al respecto. Distintos partidos políticos en nuestra comuna se han manifestado a través de las redes sociales, como la democracia cristiana y convergencia social, quienes, en resumen, condenan cualquier tipo de agresión y exigen que se aclaren los hechos. Durante el mes de noviembre, en los días 4 y 5, se realizó la Teletón 2022, donde Canal 23 estuvo en la jornada inaugural de esta cruzada solidaria, donde pudimos conversar con distintos artistas y rostros de la televisión. 20.30 de la noche, nos encontramos en la ciudad de Santiago, venía Mario Kreuzberger, en las afueras del Teatro Teletón, en la inauguración de esta cruzada solidaria que une a las chilenas y chilenos este 2022. Todo el detalle en la siguiente nota y imágenes de Manuel Contreras. La Gina, para Canal 23, cuéntanos, bien, bien Crack también, cuéntanos, ¿qué se siente estar en la mesa digital? Bueno, también en la transmisión de Twitch. No, bien, 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 súper bien. Motivado, es mucho dinero lo que hay que recaudar, 35.000 millones, pero nunca, nunca perdemos la esperanza de poder llegar al computador, que vaya al banco a ayudar, todos juntos vamos a llegar a la mesa. ¿Cómo está tu lesión del accidente? No, bien, bien. Estoy... ¡Uh, 5 lucas! Mira, 5 lucas. Vamos a dividirla, vamos a dividirla, ¿no? Lo voy a donar, la voy a donar. Sí, sí, yo creo que es una causa. Un mensaje para la gente chimarongo. Sí, para la gente chimarongo, vayan a donar, a votar. Pegados, vayan a donar, es súper importante, porque tenemos que llegar a la meta. Vamos chimarongo. Tenía temor de que me fueran a pifiar, te lo digo sinceramente, tenía temor de que me fueran a pifiar, pero yo tenía todo un plan por si me pifian. Si me pifian, me iba a ser el desmayado. Ese era mi plan, ese era mi plan. ¿Qué tal, amigos? Felipe, ¿qué tal? Un gusto para ganar 23 de chimarongo. Cuéntanos, ¿qué sientes estar nuevamente en la Teletón presentando tu show? Muy contento, me llamaron hace unos días y acudí de inmediato al llamado. ¿El reemplazo de Meloni Melave, no? No sé, no sé, ¿no sabía? Sí, yo que trabajaba en Meloni Melave. Ay, ¿por eso me llamaron? Yo creo. Oh, no sabía. Pero igual, lo importante es venir a colaborar. Un mensaje para la gente que te vea, cuando usted va a la chimarongo. Un abrazo para la chimarongo, le tengo mucho cariño a la gente de allá. Sí, te agradezco el libro, que el 23. ¿Tú trabajas ahí? No, el alcalde, pero te voy a invitar. ¿Ya? Voy, voy. Invíteme, señor alcalde. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Qué le pareció la primera noche? Bueno, me imagino que bien. Yo he tenido menos participación ya, pero bueno, ahora se quedaron los muchachos ahí a cargo. Cuéntenos, ¿qué es el panorama que tiene mañana en Rancagua? ¿Qué le pareció que se hayan aprobado los recursos del CORE para el futuro centro de TLEDO en Rancagua? Me parece muy bien, porque son mil pacientes en Rancagua, 700 pacientes. ¿Qué le pareció la sensación de estar en el show de la TLEDO? Es increíble, hermano, porque es una causa que nos une a todos y participar de esto, todo se hace de forma voluntaria, entonces es especial y estoy feliz de estar aquí, de compartir con la gente. Creo que es importante que todos y todos los chilenos no esperemos tener un ser querido con discapacidad para saber que podemos ayudar. El otro día corrimos ahí con Forrest Gump, chileno, con la idea de poder también motivar a la gente a que cualquiera puede apoyar, cualquiera puede hacerse cargo de lo que sufren otras personas. Muy cortito, ¿qué le diría a los que critican la TLEDO? Mira la gente, si los criticones volaran, pasaría a nublao. Mi hermano, increíble, ¿no? Desde que pisa el pueblo chileno, el cariño de la gente se siente, los fans en el aeropuerto, en cualquier canal o radio que vamos, en el hotel, siempre están esperando como una fotito de piso, nos dan regalos, entonces uno siempre como que siente el cariño y lo que viene de piso es, seguimos haciendo música, seguimos con nuestra gira Amor, Desamor y Perreo, ahorita vamos para México, luego vamos para Los Ángeles, vamos para Ecuador, a seguir la gira, mi hermano, a seguir girando y bueno, como dije ahorita, hay piso 21 para rato. Gracias, mucho éxito. Bueno, la verdad, una grande experiencia, por tiempo no pudimos estar acá en Teatro Teletón, pero vamos a estar mañana 5 de noviembre en lo que es Teletón Barrancas, en la quinta región con nuestra gente de Cartagena, así que tenemos dos presentaciones allá en Cartagena y San Antonio, tenemos esas dos presentaciones para el día de mañana. ¿Dónde la gente puede encontrar tu música, plataformas? Bueno, estamos en Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, donde ustedes quieran y bueno, también estamos en YouTube como Alby Rose, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, albyrose.oficial, para que estén ahí al tanto de nuestra música. Perfecto, estimado, muchas gracias, mucho éxito en todo, compadre. Muchas gracias. Bueno, también nos encontramos con el periodista deportivo, Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo. Cuéntanos, Jorge, qué te parece participar en una nueva Teletón, bueno, todo en el tema de ámbito deportivo, subasta. Sí, ha sido una bonita experiencia porque es novedoso, este año no hay remate en sí, sino que es una especie de rifa, donde todas las personas pueden participar con una donación desde mil pesos en adelante. Hay lindas cosas, está la camiseta de Arturo Vidal de Flamengo, está el álbum del Mundial del 2022, lo entregaron con todas las láminas para que la gente las pueda pegar, así que, y ya van, no sé, hasta ahora estamos acabando de revisar, han llegado 7.300 correos. Y si cada persona puso luca, donde claramente hay gente que puso más, pero si cada persona puso luca, imagínate la cantidad de plata de que estamos hablando. Entonces, ha sido una bonita instancia y queda todo usado todavía para que ese monto siga creciendo, así que estamos bien motivados. Lo importante es aportar también a través del deporte. ¿Vas a estar participando en otra actividad relacionada al deporte aquí en la Teletón durante la jornada? No, solo encargado de esta lucatón. También voy a estar ahí en la transmisión de Twitch también, con algunas cosas, pero principalmente dedicado a esto, a mover por las redes para que la gente pueda participar y hacerse parte de esta lucatón. Y ojo, que Chimolongo está peleando para subir a tercera. ¿En serio? ¿Cuánto falta para eso? Está en el hexagonal, mañana le toca jugar con Navales del Caguano, un partido de alta convocatoria, falta un par de partidos, pero va quinto del 6, entonces ahí está peleando. ¿Y se van a perder el partido por estar acá? No, volvemos, yo vuelvo al partido. Ah, qué bueno. Bueno, mucho éxito, ojalá que se les dé el ascenso, porque es bonito cuando los equipos van haciendo historia. Se lo merecen. Muchas gracias, Jorge. Chao, que estén bien. En Twitch tengo un ratito, no tanto, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Twitch es una plataforma que te permite, digamos, como hay tanto dinamismo, hay tantos, hay podcast, hay programas de cocina, y hoy día Teletón se suma justamente para tener esta como segunda mirada en el backstage, lo que no nos muestra quizás la tele, pero sí nosotros, porque tenemos códigos distintos. Tenemos un lenguaje en la internet, y los invito a todos a ser parte de esto. Luis siempre contento de poder aportar con el arte, con la música, motivar a la gente, así que feliz esta noche, saludo a toda la gente de Chimbarongo. Sí, ahí vamos a estar mostrando una buena cumbia junto a José Luis. Yo creo que vamos a ganar, así que atentos, que se viene brígido. Vecinas y vecinos del sector San Agustín y El Carrizal realizaron corte de la ruta I85J, la que une Chimbarongo con Codegua, producto de las molestias de la paralización que se encuentran las obras del camino del cual mencionamos anteriormente, el cual se encuentra en proceso judicial y no puede ser intervenido hasta el fin de este juicio. El día de hoy, vecinos y vecinas del sector El Carrizal y San Agustín hicieron corte de la ruta I85J, que une Chimbarongo con Codegua, en ambos sectores mencionados anteriormente. Tras meses sin recibir respuesta alguna, por el constante problema que tienen con el camino que fue abandonado por la empresa que estaba a cargo de su reconstrucción y se votó a quiebra, actualmente en proceso judicial con el Ministerio de Obras Públicas. El corte de ruta inició a eso de las 5 de la mañana, culminado pasado a las 11 a.m., tras la llegada de autoridades como la concejala Marisol Guajardo, el concejal Alejandro Arenas, el alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras, y el Director Provincial de Vialidad, César Pávez. Estos últimos, quienes se comprometieron a realizar procesos de reperfilado y humectación del camino durante la próxima semana. Además de una reunión en conjunto con el Director Regional de Vialidad, conversamos con la concejala Marisol Guajardo y a través de una declaración pública obtuvimos respuesta de la Ceremia de Obras Públicas, María de los Ángeles La Torre. Y estas fueron sus palabras. Es lamentable la situación que están pasando nuestros vecinos y vecinas del sector del Carrizal de la comuna de Chimbarongo, producto del abandono y la quiebra de la empresa Santa Fe, que hoy día tiene un proceso judicial en curso. Ayer nos reunimos a las 8 y media de la mañana con ellos, estuvimos ahí en terreno, entregándoles la información y viendo las posibles soluciones como medidas paliativas para poder tener una mitigación a estos efectos que están causando las externalidades del abandono de estas obras. La próxima semana, nuestro Director Regional de Vialidad se reunirá con los vecinos nuevamente para poder informar a toda la comunidad las obras de mitigación respecto del abandono del camino. Bueno, a mí me invitaron los vecinos, me comentaron que tenían esto y la verdad es que uno no puede no estar al llamado de los vecinos, porque nosotros somos autoridades comunales y tenemos que estar, no solamente en las buenas, tenemos que estar también en las malas. Y este es un problema que se viene arrastrando, tal vez por una mala gestión en cuanto a las licitaciones. Yo hice muchas veces las consultas, cómo ver el tema de las licitaciones, porque hay que ver el historial de la empresa que va a licitar. Hay que ver si tienen la capacidad para hacer un proyecto de esta magnitud. Y esta empresa tiene a nivel nacional muchos problemas y todo se fue a la quiebra. Entonces, desgraciadamente yo anoche estuve hablando incluso, que agradezco que la jefa de gabinete de la Ceremia y el MOC me respondiera, pero en realidad van a tener que esperar y no puede intervenir ellos porque es antijudicial. Mientras existe este proceso judicial de vialidad y la empresa o del MOC y la empresa, no se puede intervenir este camino. Pero, ¿qué solución le damos a los vecinos? Escucha, la tierra viene el verano. Por último, que se comprometan a mojar. Si bien no lo pueden intervenir en cuanto a trabajo, pero mojar. Y también hacer un llamado a los vecinos que tengan cuidado al caminar, al pasar por las calles malas porque las piedras están rompiendo para divisas. A ser solidarios con los demás. Así que invito a todas las vecinas y vecinos a sumarse porque en realidad esto es lo que está pasando en la comuna de Chimbarongo con obras votadas. Con obras que no solamente está el camino, sino que tenemos veredas, tenemos caminos... No es la primera empresa... Claro, no es la primera empresa. Entonces, tenemos también el camino allá, la pavimentación de la Villa Convento Viejo, en la Villa, que también quedó votado. Entonces, aquí tenemos que hacer algo y la verdad es que si la gente se une y la gente, el resto que no está afectado apoya, podemos lograr cosas porque algo se tiene que hacer. Así que aquí con los vecinos, como siempre, se aconseja la Marisa El Guajardo. Después de un ajetreado 2022 y con la salida de tres directores técnicos de Chimbarongo Fútbol Club, los del miembro lograron el anhelado ascenso a la tercera división A después de cinco temporadas en la quinta división del fútbol chileno. El pasado miércoles, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, anunció el término oficial de la Ligía del Campeonato de Ascenso a la tercera división A del fútbol chileno a falta de jugarse los play-offs para definir los dos restantes ascensos. Debido a la sanción impuesta a Naval de Talcahuano, y al cupo que dejó libre de Porta Renco con su ascenso a la segunda división profesional, es que Municipal Puente Alto con Connachona y Chimbarongo Fc ascendieron directamente a la tercera división A del fútbol chileno. Los del miembro llegaron hasta esta instancia luego de una gran campaña en el grupo centro de la tercera división B que los clasificó en el primer lugar y una Ligía de Ascenso donde el equipo fue muy irregular acumulando dos triunfos, tres empates y cinco derrotas terminando en el quinto lugar de la Ligía. Mientras que el equipo de Naval de Talcahuano podrá jugar el campeonato de tercera división B el próximo año ya que Anfa rebajó considerablemente la sanción para el conjunto chorero solo siendo retirado de la competencia por el ascenso. Es así como los del miembro jugarán por segunda vez en su historia el campeonato de tercera división A luego del ascenso conseguido el año 2014 y se medirán con equipos como Deportes Colchagua Unión Compañías Provincial O Valle Deportes Colina Ranca Aguazur entre otros. Felicitamos a los hinchas dirigentes y jugadores por lograr un gran objetivo para nuestra comuna el ascenso de los del miembro. Y con este resumen de las principales noticias del año 2022 en nuestra comuna cerramos la última edición de Canal 23 Noticias. Como medio de comunicación enviamos un afectuoso abrazo y saludo y los mejores deseos a cada una de las familias chimaronguinas y las instituciones de nuestra comuna y que tengan un exitoso año 2023. Feliz año 2023 les desea Canal 23 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!